El apocalipsis está comenzando y si informamos bien lo que pasa ¿Qué tal gente? ¿Cómo va? Este es un video raro que estoy haciendo. Va a ser un video muy extraño porque bueno, básicamente es como editar un video sin sonido. No sé qué voy a poner en el título realmente. El fin de Ferroc, no sé. Algún título, algún título amarillista seguramente ponga, no sé. Y va a irme a un avionete que llegue como Cercos y Payasos. No sé qué voy a poner. Algún título para que llame la atención. Básicamente es un video para informar porque no me gustaría dejar colgado a la gente. Que el canal, por lo menos durante esta semana, la otra, y esperemos que se resuelva la semana siguiente, no va a haber videos en el canal. Y no sé si va a haber directo, por el simple y mero hecho de que se me rompieron los auriculares y con los auriculares yo trabajo. Porque no es solamente, me escucho a música en los auriculares. Yo cuando grabo los videos, no estos que estoy grabando con otro micrófono, yo tengo un micrófono aparte para grabar esos videos. En donde explico, cuando muestro un video, ponele, vamos a ver tiempo nuevo. Y en ese video te explico quiénes son los protagonistas, Bernardo Neutas y Mariano Rondona. Eso se graba con otro micrófono totalmente distinto. Que ese micrófono tiene un retorno, en donde yo me escucho si está saliendo bien, si no hay ningún error de sonido. Al no tener la posibilidad de escucharme con el retorno, no voy a poder saber nunca si estoy saliendo bien. Y el otro problema es que cuando estos videos los puedo grabar así nomás, pero necesito saber si el audio está saliendo bien. Si hay sonido o no hay sonido. Por más de que yo tenga un monitor que me diga si llega hasta los 10 decibelos el audio, no sé qué está emitiendo. Si está emitiendo ese audio, está emitiendo otro audio. Entonces realmente no se puede editar sin sonido. Entiendan que no me puedo ir tampoco, porque alguno me va a decir y anda a la tiendita del barrio de acá y compras los auriculares. Está perfecto, me los compro y a los dos minutos, olvide, está así. Cuando compras auriculares de dudosa procedencia. Oh, mira qué precios tan bajos en electrónica de marcas famosas. Son imitaciones. Y mira, aquí hay un Magnet Box y un Zorni. Así que no me puedo ir a comprar esas marcas como Zorni, Pharma, Phob... ¿Cómo lo hizo Mero Simpson, básicamente? Pues así, yo voy a seguir distanciando archivos y haciendo otras cosas quizás para el canal. Quizás haciendo algo más light, como algún directo de jugando algo. Voy a seguramente jugar al Geoguessr, que es un juego de... Tienes que saber en qué país estás. Te tiran una locación del mundo, gracias al Google Maps, Y te vas a imaginar dónde estás. Y bueno, yo trato de... De dejar al mundo que fui al colegio y aprendí algo en el colegio de geografía. Aunque bueno, luego paso por el once en el juego y pienso que estoy en Dubái. Creo que es el deseo de todos, me parece. Disculpen, sepan entender que esta semana no va a haber videos. Pido mil disculpas. Pero el jueves voy a estar con Clásicos en VHS y Crota García digitalizando archivos. Este es jueves. Así que, realmente, no se lo pierdan. Y les pido mil disculpas por esta semana que no va a haber videos. Realmente. Voy a ver si encuentro algún video viejo que no subí para poder dejarles esta semana. Y si no, bueno, disfruten con lo que subí anteriormente. Les pido mil disculpas. Y nos vemos en un ratito que estoy haciendo un directo. Hasta luego. Y nos vemos en un ratito.